Cariño que están demostrando por el esfuerzo de estar tantas horas aquí bajo el sol para buscar, para seguir peleando y decirle al gobierno que están dispuestos a estar muchos días y muchas horas bajo el sol para defender la libertad, para defender la democracia que es lo que ellos siempre están anhelando. Estamos saliendo para poder defendernos en libertad. Es lamentable, voy a reiterar, las acciones tomadas por estos diputados que son electos por Santa Cruz, que son electos para defender la región, que son electos para defender a su gente. Sin embargo, se están dedicando a defender un partido político, están defendiendo normas que agreden y que dañan al pueblo boliviano. Señores, son personas que en ningún momento le están haciendo un beneficio a cada uno de este pueblo. Este pueblo le está exigiendo que se dediquen a trabajar. A su lado de ellos tienen un violador. Y sin embargo, como es Cuellar, sin embargo, no han hecho nada. Al lado de ellos, en su partido, en su partido. Me han preguntado, me han preguntado acerca justamente de toda mi historial de estudio. Me han preguntado acerca justamente de las acciones como el médico de la caja petrolera.